¡Suscríbete! ¡A marcha, camión! ¡Ey, borracho! ¡Borracho! ¡Hay un barrio, hay un barrio! ¡Gabote y la eslo! ¡Gabote y la eslo! ¡Suscríbete! 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 ¡Una buena murga! ¡Vamos a darle candombe a Santiago de Chile! ¡Una buena murga para empezar a cantar! Si hay algo que le falta a Santiago, a Santiago le falta a candombe. ¡No! ¡Murga le falta! ¡Para! ¡A Santiago le falta todo! ¡Estamos allí! ¡Varán a la compañera! ¡Nun fue lo que construye! ¡Tú ser la verdadera! ¡Ahí va! ¡Gracias!